Buenos días, hoy una vez más se unen todo de Orinio Dejo y de bodas temáticas para un día muy especial, la bienvenida Sofía. Así que José Antonio es el que está a cargo de la decoración. Cuéntame un poquito de esta temática, José. Hola, hola, querido amigo, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad quisimos hacer una temática diferente, la cual se llama One Day Sweet. Eso quiere decir pienso de alegría. Transmitiendo esta misma alegría en esta celebración en el restaurante, la felicidad. Con este hermoso decorado, para la bienvenida a nuestra hermosa princesa Sofía, quisimos hacer algo diferente y creamos para esta temática un estilo romántico, antiguo, con diseño de paredes y pisos en estampado, con flores y aves. Este es un estilo que es monocromático, que da su origen en Francia en los años entre 1700 y 1800. Y este era el estampado preferido de la reina María Antonieta. En esta oportunidad quisimos romper un poco los paradigmas de eso que se dice que se ha rosado, es para las hembras. Y quisimos incorporar este hermoso color azul oxford y cobalto, pero en tono mucho más suave y envejecido, para hacerlos un poco más tiernos. Logrando la armonía con todos los detalles, igual para las tortas, dulces, las servilletas, los fondos platos, todo manteniendo el mismo estilo para esta de consumir. Sofía, que nos la bendiga, y bueno para ustedes, que van conmigo, no nos lo olvides presente. Cada vez tenés cuenta y siempre no te olvides, contactar a los mejores, los grandes profesionales de cada año. Así es, bueno. De bodas temáticas, siempre presente en los más importantes eventos. ¡Gracias!